Hola que tal a todos, como estan? Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Sago Y para los que ya me conocen, bienvenidos una vez mas a mi canal El dia de ayer pues hicimos otra vez un video en vivo Y despues de que pasaron ustedes 45 minutos o hasta una hora Hablando mal de mi, de mi bigote y de mi barba Y que lo hicieron realmente con toda la razon del mundo porque doy asco Pero despues de haber pasado todo ese tiempo Tuvimos un par de ideas para nuevos videos Y una de esas ideas fue hacer 100 preguntas en 5 minutos Asi que ayer mismo publique en mi instagram la opcion para que mandaran preguntas Publique tambien en youtube la opcion para que mandaran preguntas Y ahora mismo mi hermano detras de la camara va a leer estas preguntas Para que yo las responda a ustedes Voy a intentar que sea lo mas rapido posible, lo mas superficial posible Vamos a comenzar a ver que tal nos va Como estas? Bien De que equipo eres de futbol? Real Madrid Que ciudad te gusta mas de España? Granada Del futbol guatemalteca eres rojos o cremas? Cremas Batman o Superman Ninguno Te han hecho calzonchino alguna vez? Muchas, el que esta leyendo las preguntas De que color es tu ropa interior? Es negra Crees que las personas en España actuaron mejor que en Guatemala frente a la cuarentena? Todavia no sabemos En que fase estais en Guatemala? En la del encierro total Como son los tramites para poder estudiar en España? Difficiles Relacion seria o algo pasajero? Depende de que etapa de mi vida me encuentro España o Guatemala Las dos Cuanto te mide el rabo? No se, no me lo he medido mucho tiempo Que echas de menos de España? La libertad de salir a la calle Que te ves haciendo dentro de 10 o 15 años? Como quieres que sea tu vida? Haciendo conciertos alrededor de todo el mundo Piensas viajar a Estados Unidos después de que pase todo esto de COVID-19? No se ni siquiera cuando voy a ir al supermercado Así que no se si puedo viajar a ningun sitio cuando y cuando voy a poder Tu mas grande sueño? Llenar un estadio Eh, de personas que quieran escucharme cantar Cada cuanto ahorcas el ganso Siguiente pregunta Que metas te faltan por cumplir? Poder vivir al 100% del arte y de la música Le gusta el reggaetón? Si Chocolate o vainilla? Ninguno de los dos A menos que el chocolate tenga menta Entonces si Que tan difícil fue conseguir donde vivir en Granada? Donde vivir no es difícil Un buen lugar para vivir si es difícil Y me chingabas con mi bigote, jaja Ya se, doy asco con lo que tengo ahora Cuál es tu departamento favorito? Sololá Sololá es un departamento? Si Sololá Sololá ¿Por qué prefieres vivir en España en vez de Guatemala? No es que prefieras vivir en España Pero si agradezco mucho la libertad que tengo en España Para desarrollar mi contenido Un estilo de vida distinto ¿Qué opinas de los talentos guatemaltecos poco apoyados? Que algunos de ellos se merecen que no los apoyen Y otros se merecen que los apoyen mucho más ¿Qué día de tu vida ha sido inolvidable? Eso es difícil porque hay muchos El día que me dijeron que me pagaban por ir a Ibiza El mejor tip para hacer un viaje Un saludo, te admiro Investigar antes a qué lugares puedes conocer Y estar abierto a que cambien tus planes También te admiro ¿Cuál es tu comida favorita? La pizza ¿Cuántos hermanos tienes? Dos, uno está leyendo las preguntas ¿Por qué llevo lag? No sé ¿A cuántas te has carchado? Salúdame Un caballero no tiene memoria Hermano Favo ¿Qué? Hermano favorito Así se lo pregunto Ah, hermano favorito Los dos me caen súper mal ¿Crees que algún día vayamos al mundial? Sí ¿Cuántos países has viajado? Saludos desde que acá pasó y el día en días A más de 30, 40 ¿Estarías de acuerdo de trabajar en una televisora guatemalteca? Sí, estuve a punto de hacerlo antes de que empezara la cuarentena ¿Qué duele la cara por ser tan guapo? No es pregunta, pero recién comencé a ver tus videos y das buena vibra Saludos Buena onda, gracias ¿El país más extraño o diferente que has visitado? Marruecos ¿Qué micrófono utilizas para tus covers? Este road que está aquí ¿Qué shampoo usas para tener el cabello tan fabuloso? No sé, el que me compre mi mamá ¿Has venido a Zumpango a ver el festival de barriletes gigantes el 1 de noviembre? No, pero me encantaría hacerlo Invade ¿Vade qué? Pensando en independizarme, tengo trabajo Sin embargo, a veces la culpa de dejar a mis padres Me Imagino que la culpa de dejar a tus padres te afecta o te lo impide Pero a ver, eventualmente tú tienes que seguir con tu vida Pueden ser preguntas no personales Sí ¿Qué te gusta de una mujer? Todo ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué? ¿Has pensado cortarte el pelo? Sí, pero no lo voy a hacer ¿Me ayudas en una rola? Sí ¿Frío o caliente? Frío para lo romántico, caliente para la fiesta ¿Para cuándo la siguiente canción? Muy pronto, muy 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 pronto ¿A qué huelen las nubes? A pedos ¿Por qué la barba de cantinflas? Por... Es mi protesta de la cuarentena ¿Qué es lo primero que harás cuando regresemos de la normalidad? Irme de viaje ¿Descartas jugar videojuegos con suscriptores y subirlo? No, sí me gustaría hacerlo ¿Cuánto mides de altura? 1,80 ¿País de Centroamérica que visitarías? Costa Rica ¿Qué es lo que más aprecias de Guatemala? Su gente ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal? Sí, pero no sé si creerlo o simplemente estaba yo soñando o algo ¿Qué onda? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Te ha afectado para pensar en nuevas ideas para tus videos? Sí, horrible, lo paso fatal con eso Escucha mi canción Con gusto ¿Cuál es tu color favorito? Az... negro y blanco y azul, no sé Si tuvieras un hijo y quisieras ser youtuber, ¿cómo tú le enseñarías? Lo pondría a ver tutoriales en YouTube ¿De dónde sos? De Guatemala ¿Tu animal favorito? Los delfines ¿Harías tu propio YouTube Rewind? Sí ¿Cuánto tiempo llevas grabando videos? Tres años ¿De qué universidad sos y qué estás estudiando? Estuve en Guatemala en la Landívar y en España en la Universidad de Granada Estudié marketing ¿Por qué te dejaste crecer el pelo? La verdad es porque me sentía muy feo con el pelo corto y ahora igual, pero no tanto ¿Te cortarías el cabello? No ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Dos Ya, eso es tú ¿Ya está? Ya Bueno chicos y chicas, esas fueron las 100 preguntas en 5 minutos En realidad no fueron 100 preguntas y creo que tampoco fueron 5 minutos A ver, es normal, todavía no tengo una audiencia tan grande para hacer miles de preguntas Y el tiempo es que lo mido fatal, la verdad Pero nada, espero que les haya gustado este video Espero que conozcan un poquito más sobre mí Que se lo disfruten Si de casualidad les quedó alguna que otra pregunta Suscríbanse Porque así les llega la notificación de cuando estoy haciendo videos en vivo Que la verdad los estoy haciendo bastante seguidos Y ahí por lo general respondo a prácticamente todo lo que ustedes quieren saber Respondo casi casi a todo lo que me preguntan Así que nada chicos y chicas Les mando a todos un beso y un abrazo gigante Desde Guatemala hasta donde sea que se encuentren Y nos veremos a la próxima ¡Suscríbete!